Ustedes, el movimiento de horquillas del mar, cuando nace, tú eres la directora de AIDE, ¿con qué objetivo también ustedes se están juntando? Sí, bueno, soy trabajadora sexual y siempre digo, estoy orgullosa de mi experiencia, porque no vengo a hablar de segundas experiencias, vengo a hablar de mi experiencia como mujer trabajadora sexual. Y quiero dejar marcado que trabajo sexual no es igual a trata, porque decimos que cuando somos mujeres mayores de edad, que decidimos ejercer trabajo sexual, lo hacemos con nuestros cinco sentidos. Sabemos que el sistema patriarcal nos envuelve a todas, nos envuelve a todas en el sentido de que te dicen que tenés que ponerte el cabello bonito, que tenés que maquillar, este es el sistema patriarcal, lo que nos han enseñado a ser mujeres, pero decimos que las mujeres que hemos decidido ejercer trabajo sexual, lo hacemos con esa conciencia propia. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo soy trabajadora sexual y desde el momento que me paré en la esquina o me fui a un nightclub, yo lo hice con consentimiento. Aidee, ¿a qué edad empezaste? Yo empecé a los 18 años, justo a los 18 años. ¿Qué te llevó? Yo quería dinero en ese momento, quería dinero, quería tener independencia y no lo tenía. ¿No tenías oportunidad? No tenía oportunidad de nada porque no había estudiado nada. Aún hoy, siendo trabajadora sexual, hice noveno grado, hice tres años de bachillerato, hoy estoy a punto de graduarme de licenciatura en trabajo social. El trabajo, incluso quiero decir que el trabajo sexual no nos hace, no nos vulnera, porque cuando nosotras lo hacemos con nuestra capacidad de pensar cómo lo vamos a hacer, nosotros hacemos el trabajo y no dejamos que nadie nos llegue a decir que nosotros tenemos que obedecer. Yo sé que el sistema patriarcal nos envuelve a todas. Y yo le decía, yo digo, ahora nosotras como movimiento de mujeres trabajadoras sexuales nos seguimos capacitando y nos seguimos preparando, porque hay que hacerle frente al sistema. ¿Tienen algún dato, Aidee? Y nosotras queremos que las mujeres trabajen en condiciones libres de discriminación, sin estigma, que las mujeres conozcan sus derechos humanos. Aidee. Para eso necesitamos empoderar a las compañeras, para que no sigan sumidas en el patriarcado del cual estamos hablando. Bueno, yo creo que los tiempos han cambiado. Incluso en Estados Unidos vemos que, por ejemplo, una playgirl es vista como una gran celebridad. Y te quiero decir... Eso es lo que tengo, no, licenciado, usted quiere decir, pero es verdad. No, lo que pasa es que es de Las Vegas. Hay un estimado, no he visto, del año pasado, que dice que actualmente hay 20.384 trabajadoras sexuales que dicen que esto es trabajo. ¿20.000? 20.300. ¿Y ustedes las tienen agrupadas? Es en la página de Onusida esta. Y ahí dice que las mujeres dijeron que esto es trabajo y que de eso están manteniendo las familias y que son las jefas del hogar, porque el hombre no apareció. No, porque seguimos en este sistema donde las mujeres nos toca agarrar. Si tenemos cinco hijos, tres hijos, nos toca apropiarnos de eso. En el caso tuyo, Suleyma, tú también eres del movimiento Orquídeas del Mar. Creo que me parece también de tu experiencia. Sí, bueno, decirte de que todo el mundo entramos a buscar un trabajo queriendo suplir necesidades básicas para la familia y para el ser humano específico. Y según pensantes, es relativa la forma en que poder definir el trabajo. ¿Cuánto tiempo tienes de estar trabajando? Yo trabajo desde los 19 años, justamente en el 2013. Deje de ejercerlo, no porque no quiera hacerlo, sino que porque mi trabajo hoy con mis pares no me permite. Pero decirte de que la experiencia me ha dicho a mí de que vivimos en un país socialmente y económicamente que no tiene oportunidades no solamente para las trabajadoras sexuales, sino que para todas las personas en nuestro país. Aparte de eso, tenemos un eje de violencia que lo que ha permitido es que las mujeres emigren. Aparte de eso, también estamos recibiendo migración de mujeres que vienen a hacer el trabajo sexual porque se ha convertido en la segunda oportunidad de América para generar dólares en sus países. O sea, que hay extranjeras. Tenemos extranjeras. Según mi experiencia como educadora de la zona oriental, tenemos más de 300 mujeres nicaragüenses, hondureñas, que están ejerciendo el trabajo sexual. Claro, que se ganan dólares. Exactamente. Y ella se convierte mucho más en Córdoba. Es una realidad. Lo que ha sucedido en este caso, en nuestro país y en muchos de los países, este es un oficio que se ha venido haciendo muchos años atrás, de generación en generación. Pero la aclaración es que la trata de personas con trabajo sexual no es lo mismo. Porque en el caso mío, yo me consiento una mujer trabajadora sexual en el aspecto que yo tomé la decisión porque vi que era una alternativa para suplir las necesidades que tenía mi familia. De hecho, yo soy una propia empresa. ¿Por qué? Porque yo pongo mis propias políticas de trabajo. Yo pongo mis reglas. Yo tengo el límite y yo decido si esa persona que busca mis servicios, acepto o no. Ahora, Zuleyma, yo sé y leyendo el tema, sabía que también ustedes pues están a veces ahí expuestas a mucha violencia porque de repente estás con un cliente y él quiere otras cosas que tú no aceptas. ¿Hay un punto donde incluso ustedes pueden salir golpeadas, lastimadas o simplemente por las ayeres? Lamentablemente, Milena, lo que sucede es que muchas personas en situaciones de adicción o en situaciones en que quieren delinquir, buscan la alternativa de buscar el trabajo sexual como medio para delinquir. Y eso se ofrece a muchas cosas, entonces cuando no las cumplís, creemos que conocemos a las personas, pero también el trabajo sexual te permite conocer diferentes carácteres de hombres que te visitan y eso determina la capacidad para aceptar o no aceptar desde el momento en que te está preguntando cuánto cobras por tu servicio. Pero, en el caso de ustedes, ¿todos nunca fueron maltratadas, golpeadas? No, no, no. Y te puedo decir que lo que nos permite el vivir en esa violencia no es tanto el hecho de que ejerzamos el trabajo sexual, sino en las condiciones que lo ejercemos, por ser no prohibido, sino que por ser restringido. Restringido. Y que la violencia no está específicamente para trabajadoras sexuales. La violencia en general para todos los jóvenes, las personas que nos movemos en todo el país. O sea, la violencia no está solo específicamente hacia nosotras. Y también yo quiero decir que el trabajo sexual le vemos ventajas de ser trabajadora sexual, pero con esa claridad. Y hay desventajas como cualquier otro trabajo. ¿Cuáles son las desventajas que nosotros vemos? Una es que podemos agarrar VIH si no usamos el condón. Otra es la discriminación que la sociedad nos hace a nosotras por decir que somos trabajadoras sexuales. Y tenemos rechazos de todos lados, de la iglesia, de los medios de comunicación. Me encanta que ahora hayas abierto el tema diciendo trabajo sexual. Porque es un tema que lo venimos trabajando desde el movimiento de mujeres y que estamos organizadas en 15 países de la región. Soy coordinadora en el proyecto regional para Centroamérica y el Caribe. Entonces estamos empoderando a todas, no solo el Salvador. Pero creo que lo que Aide está comentando es parte como del desarrollo que han logrado las trabajadoras sexuales en la búsqueda de organización en derechos. Pero habrá quienes no están con ese mismo nivel de explotación que van a vivir la otra dinámica de explotación, de violencia, de marginación. Pero la sociedad es la que estigmatiza e independientemente de esta relación. La doble moral. La situación es que cuando se nos hace discriminación y nos estigmatiza, eso hace que ejerzamos el trabajo en clandestinidad. Y eso permite que otras personas se aprovechen de eso y ejerzan trata de personas. ¿Pastor?